Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y la palabra secreta del día de hoy va a ser... Tienda de chocolate, para que participen en los sorteos de este increíble mes chicos Que muchos se estarán preguntando cuáles serán los sorteos de este mes, pues todavía no están definidos Porque digamos que como no ha salido la actualización de Halloween todavía no se sabe que regalar Y pues actualmente no hay cosas muy buenas en la tienda, más que lo de esta temporada Esto chicos y tal Ayer por ejemplo regalé, pues bueno a los... no se si sabían, creo que no lo expliqué en el video anterior Y fue que el mes pasado tenía que regalar chicos lo que vendría siendo dos códigos, no se si se acuerdan La cosa es que un código era de armaduras de admin y tal y otro código era del pase del evento La cosa es que ya los códigos los di chicos, pero uno pues F no me sirvió Así que tuve que darle a otra persona, pues otro... a esa persona pues le tuve que dar otro premio Pero bueno lo importante es que se le dio el premio Y este... pues al final chicos como todos estaban en Discord y pues que lo tienen en la descripción para que vayan Este... es un... Discord es una aplicación donde pueden hablar conmigo chicos todos los días Entonces pues la verdad es que ahí tengo un grupito de suscriptores muy chido Y pues la verdad que es bastante gracioso estar hablando todos los días La cosa es que... pues... Eso chicos que pues entregué los premios y dije bueno ¿Saben qué? Voy a regalar 3... voy a regalar 3 paquetes de 3.500 monedas Así que ayer por ejemplo entregué 3 premios de estos de 3.500 monedas Entregué también... vamos a ver... Entregué este chicos, entregué la casa frijol Entregué 2 casas frijol, entregué 2 casas frijol Y este... no me acuerdo cuál era el otro El pase de evento que ya lo había dado Entonces chicos ya saben que este mes estará bastante bastante chido Porque estaré dando varios, varios premios Así que tienen que entrar al Discord Es totalmente obligatorio para poder chicos ganar lo que vendría siendo los premios Hoy les traigo una información bastante bastante chida Esta información chicos me la han pasado hoy Y la verdad es que todavía no está como 100% confirmada Pero si está en un 95 al parecer Y esto me llamó la atención porque dije esto tengo que traerlo al canal Esto tienen que saberlo la gente Porque tengo que traerlo de primero chicos antes que otra persona lo suba Y es que chicos se viene un nuevo cofre Un nuevo cofre Y ustedes estarán preguntándose Pero cómo, a ver, cómo es eso La cosa es que ayer Admin subió este... un spoiler De la actualización de Halloween Y chicos en una parte del video se ve un cofre secreto Que no habíamos visto Pero mirá ese guapetón Mira, mira que hermoso Y este... la verdad que me causó mucha intriga Y me puse a investigar, ¿no? Y pues también le pregunté a Admin Este... y este... Como lo vieron en el video anterior chicos Que lo pueden ir a ver también Es una... este... ¿Qué ha pasado esa bomba? La santa cachucha, no me asustes Vecino de la moto ¡Ay Dios santo! Ahí viene, por ahí viene el conchú de la moto Oíganlo, oíganlo Y bueno, la cosa chicos Es que Admin me ha pasado un poco de información Ustedes saben que yo soy como... como el entrevistador Cuando hablo con él Entonces le pregunto cosas Para luego venir a decírselas chicos A chismearles Entonces yo... yo... ¿Eso me convierte en chismoso? Sí ¿Es malo? No Pues cuando son rumores de peca Pues tienes que ser chismoso Y bueno La cosa es que me ha dicho chicos Que al parecer para la actualización Número 2 de Halloween Va a haber un cofre totalmente diferente Al anterior Chicos Va a haber un cofre totalmente distinto Y esto la verdad que me llamó mucho la atención Porque pues no me quiso revelar como más información en sí Pero me dijo que va a haber un nuevo cofre Totalmente este... Nuevo O sea totalmente creado Va a ser diferente al cofre del año pasado Y si ustedes se dan cuenta chicos Los cofres de este año De... del aniversario 2 También fueron diferentes O sea Pusieron el cofre normal Y pusieron los cofres Creo que los cofres de estrella ¿no? ¿O qué cofres pusieron? No me acuerdo Miren otro cofre Aquí ¡Eso! ¡A huevo! A ver 537 monedas Eh... Un... Un sofá 350 monedas El señor de la moto ¡Niuuuu! ¡Niuuu! ¡Jeje! A ver ¿Qué cofre pusieron? Creo que era el de la estrella ¿no? ¿Cuál era? Ah sí Aquí Chicos Cofres exclusivos Es más Vamos a abrirlos Porque aún No Este... Pues no los abro No los abro Y siempre me dicen Oye ¿Por qué no abres los cofres? De... Pues de día ¿no? Y pues la verdad chicos Es porque me da Eh... Pues se me olvida y porque me da hueva Vamos a ver que nos recibimos chicos el día de hoy Vamos a esperar que pasen los cuatro Anuncios chicos estos para poder Recibir los cuatro cofres nuevos Y la verdad es que chicos este Bueno a la hora de que me pues de que Me dieron esta información no de los cofres Uh 500 monedas Eso es un montón de monedas Dios santo Y pues me llamó la atención o sea Me llamó la atención muchísimo de que Va a haber un nuevo cofre Y donde va a estar este cofre ya les voy a dar Las locaciones para que ustedes sepan chicos Ya había dado las locaciones de algunos pero Este vamos a dar las locaciones de Donde van a estar los nuevos Cofres chicos porque si al parecer los Cofres viejos van a ser sustituidos Por los cofres nuevos vamos a abrir Uno de los últimos cofres de estrella Vamos a ver creo que este cofre este cofre Era de Este cofre Si era de aniversario no se me olvidan Las actualizaciones a veces chicos Porque la verdad es que siempre se me va La cabeza pero pues aquí estoy Hoy chicos ya ustedes saben Este vamos a ver Vamos a ver ahí estamos Otro pastelito La verdad que solo nos salieron 500 monedas F pero bueno lo importante es que pues La verdad salieron Las monedas que esperaba Porque pues hoy Hoy he ganado bastantes monedas No me lo han preguntado Pero hoy he ganado Bastantísimas Bastantísimas monedas Y bueno este De que estábamos hablando Ah ya las locaciones de los cofres Este el primer cofre chicos El primer cofre va a estar en la torre En la punta de la torre Ya ese se sabe El otro cofre va a estar Ojo este es un cofre Que ya lo he dicho Pero pues no estaba confirmado Y al parecer Ahora si está confirmado Chicos y es el cofre Que va a estar en la luna De P.K.X.D. De Halloween Recuerden que la luna va a ser Luna llena O sea va a ser color blanca Entonces estar totalmente A pendientes chicos Porque va a haber un cofre En la luna Que va a estar Muy pero muy chido Va a estar bastante Bastante difícil de agarrar Porque al parecer Van a haber muy pocas cosas Para poder este Pues subir hasta arriba Este entonces Va a estar bastante Bastante bueno Pero igual creo que podemos Eh hacer el bug chicos De la armadura Creo que no tenía Aquí está No está la de Admin Ya me quité la otra armadura Conchudo A ver que pasa si le doy esta cosa Dice ingresa P.K.X.D. Desde tu celular Pero no quiero Quiero entrar desde aquí Porque eres tan conchudo Robot Dios santo Y bueno este Eh A ver El cofre de la torre El cofre de esta cosa Y el otro cofre Iba Este Ya me acordé Ya me acordé chicos El otro cofre Lo van a poner Aquí escondido Eh Pues al parecer Como les dije Va a haber otro portal O sea que puede que haya Otra isla nueva De Halloween Pasada Y el otro cofre Va a estar por aquí chicos Por aquí abajo De la isla Ven ahí el tubo chicos Por ahí van a poner El tercer cofre De lo que vendría siendo La nueva actualización De Halloween Ay Dios santo Miren nada más Miren 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 Ven por ahí Ven como por este pedazo De aquí chicos Va a estar El nuevo cofre De PKXD De la actualización Van a ser Tres cofres Más cinco cofres Totalmente gratis De me imagino Que el cofre pasado Que pues lo tendrán En lo que serían Los cofres diarios Es más Creo que esto se resetea Como cada hora No Ah bueno Ya lo pusieron diferente Más de lo nuevo En cinco horas Ok en cinco horas Uy voy a aprovechar Este video Para abrir hasta el final Para abrir la nueva Petbot Que no la he abierto El día de hoy chicos Y pues bueno En realidad no la he abierto En general Pero vamos a ver Vamos a aprovechar Vamos a ver Que pasa Ocho mil monedas Uy es bastante cara Dios santo Vamos a ver que nos sale Pero creo que solo es Animal legendario Vamos a ver Aquí Uy Ciento veintiséis monedas Es cara eh Vamos a ver que nos sale chicos Algún animal legendario Tres dos uno A ver Un conejo blanco Especial Y serio Esto Pero ya tenía un conejo blanco No Creo que ya tenía un conejo blanco A ver Creo que ya tenía un conejo Y tú me acabas de estafar Aproximadamente Ocho mil monedas A ver Creo que no O si tenía A ver miren Conejo blanco Y conejo blanco Efectivamente chicos Tenía un conejo blanco Vamos a despacharlo Cuanto nos dan Más novecientas sesenta monedas Pues la neta No recuperamos nada Pero por lo menos Algo recuperamos Y pues está un poquito Bugueada esa Petbot X Pero bueno chicos Ya saben Comprarla cuando puedan Y si no Así que Sin más que decirles Espero les haya encantado Este video Nos vemos en la próxima ¡Hasta luego con Chulo!